Y como cada viernes, nuevo podcast, nueva entrega de la sección charlando de coleccionismo, la 38 ya, que se dice pronto. Hoy contamos con un supercrack, con Illes Rider. Os dejaré en la descripción del vídeo los enlaces a sus redes, sobre todo seguirlo en la plataforma morada donde hace directos superinteresantes. Y nada, sin más dilación, meto intro y empezamos. Muy buenas, Ryder, Illes Rider. Bienvenido a mi canal, bienvenido a Triple Indie. Muchas gracias por aceptar la invitación y con muchas ganas de charlar aquí contigo un poquito de videojuegos y de coleccionismo. ¿Qué tal estás? ¿Cómo va todo, tío? Muy buenas, muchísimas gracias por primero la invitación ahí. Y se agradece muchísimo. Y guay, muy bien, muy contento. Muchas ganas de seguir con esto, que nos gusta tanto, coleccionismo, videojuegos, jugar, coleccionar, pasarlo bien en este hobby, que es lo que hay, es lo que mola, es lo que mola de esto. Sin duda. Pues antes de entrar un poco con la charla, si quieres cuéntanos un poquito qué haces en esto de los videojuegos en tus redes y tal, y luego ya pues empezamos con la charla como tal. Bueno, yo, a ver, yo un poco mi carta de presentaciones que yo llevo jugando desde que era pequeño. O sea, desde que empecé con la NES, ¿vale? Empecé con la NES, bueno, empecé con la NES, no, empecé con microordinadores, mejor dicho. Pero bueno, microordinador era de mi madre, tenía un Amstad CPC, un 61-28, y ahí empecé a, ya, se lo compró para aprender informática y tal. Y bueno, no le fue muy bien la cosa que empecé a comprar juguetecillos y tal. Y yo no sabía lo que era. Ahí me hizo gracia. Pues total, que mi madre, para que no le tocase ordenador, me compró una NES. Que yo no, en esa época, no sabía pensar que aquí era como un VHS, para ver películas y tal. Pues nada, ahí empecé con Super Mario y toda la historia y, bueno, hasta el día de hoy. O sea, con todos los sistemas que he podido tener, mucho de Nintendo, mucho de Sega, de Sony también. Y me he conseguido una persona multi, que me gustan los videojuegos en general. No me pongo fanático en ningún sistema. Y bueno, hasta que llegó el 2015, más o menos, y empecé con un canal. Empecé en YouTube, haciendo videos grabados. Y luego, pues, empecé a probar el tema de los directos, que me dijo en colega. Proba los directos, no sé qué, los streams y tal. Y me moló muchísimo. Lo que pasa es que al final, pues, me cambié de plataforma. Pasamos a la plataforma morada. Y en la plataforma morada, pues, la verdad que súper a gusto. Súper a gusto desde el 2019 hasta el día de hoy. Ahí, trayendo contenido. Y ya te digo, es un poco así. Juego muchísimo, es lo que más me gusta. Juego a los videojuegos. Pero también, a veces, hacemos directos de coleccionismo, compras, Wallapop. Al final de mes, pues, también, vemos, hacemos charlas ahí. Vemos las compras y las colecciones de la gente. Que cada mes, pues, es una locura. Es una locura. Y, madre mía, el poder adquisitivo de mucha gente. Digo, es que compran muchísimos videojuegos, ¿eh? La verdad que sí. Pues, perfecto. Yo dejaré un poco luego ya, cuando esté el video subido, los enlaces a tus redes, a tu canal de Twitch, que es donde se te puede ver, pues, más de forma asidua. Y nada, Raider, si te parece, empezamos un poco con la charla. Y, bueno, estás en el podcast charlando de coleccionismo, aunque al final es una excusa para hablar de videojuegos, que como bien decías tú, como bien apuntabas, es lo que nos gusta. Y siempre empiezo igual con los invitados. Y, en este caso, ¿qué opinas tú de cómo está el coleccionismo, bueno, ya en pleno 2023? Coleccionismo depende. Lo veo un poco de aquella manera. O sea, por una parte mola muchísimo, pero por otra parte hay el tema... El FOMO, no sé si sabes, el FOMO de que sale esto, compro ya, sabes, aquello que te genera hasta un estrés muchas veces, porque dices, hostias, me gustaría tenerlo, no sé qué, tal, pocas unidades. Entonces, a veces me estresa y digo, prefiero a veces desenchufarme y me pongo a otra cosa. Pero el tema del coleccionismo, a ver, por una parte, de la manera más de esto es de verlo, es un poco mentalizarse y disfrutarlo. Todo no se puede tener, o sea, eso está claro, todo lo que no se puede tener. Pero la verdad es que lo veo, en términos generales, tiempos difíciles. Tiempos difíciles por eso, porque hay mucha cosa tanto de retro, bueno, retro, ya sabéis que el tema del retro pues está muy, muy caro, muy especulado en términos generales. Y en el mercado actual, pues depende qué títulos, si no te das prisa a correr, o sea, a comprarlos de lanzamiento, pues luego si los quieres, pues te va a tocar ahí y aflojar la guinda. Entonces, bueno, lo veo un poco de esta manera, un poco estresado, pero lo que te digo, que ahí llega un momento y dices, bueno, se puede lo que se puede y si no se puede una cosa, pues a otra ahí estamos. Yo creo que es la postura más sana, porque si no es complicado, como dices, el término FOMO, que se utiliza mucho en nuestro mundillo, pues está ahí. Y lo mejor es saber gestionarlo bien. Sí, el coleccionismo actual pues tiene esa parte un poco más negativa, que hay muchas veces que las tiradas son cortas. Y si no estás atento, pues igual te quedas sin él y luego pues el juego está muy especulado. Pero bueno, lo mejor es saber llevarlo de la más grande manera posible. No, sí, sí, porque si no luego al final te quedas ahí y dices, uff, piensas unos cabreos de una cosa, otra, otra y tal. Pero bueno, yo por ejemplo ahora mismo he sacado la Nintendo Switch y esta OLED de la Nintendo Zelda. Me hubiese gustado tenerla y tal. Me parece una consola muy bonita, que hay gente que no le gusta. A mí me gusta y tal, pero me pongo el de esto que todo no se puede. Todo no se puede. Sí, yo en ese caso sí que la he pillado. Lo de que si es bonito o no, a mí me gusta, aunque los Joy-Con para mí son mejorables, pero creo que como consola, bueno, yo soy muy fan de Zelda y muy Nintendo y sí que quería tenerla. No tengo muchas consolas de Switch, pero esta sí que me he hecho con ella. Y tampoco ha sido muy difícil comprarla. Yo creo que todo el mundo que ha querido un poco reservarla y tal, era bastante accesible. Sí, de hecho me parece que a día de hoy está. Sí, sí puede conseguir. Yo creo que esto pasa un poco como pasó con otras ediciones como la de Splatoon o la de Pokémon, que están ahí una temporada y al final acaban desapareciendo. Claro. Como todo, pero bueno, que no es aquello que muchas veces tiras muy cortas, como hace, por ejemplo, Nintendo, no sé si has visto el Bayonetta, el Bayonetta 1. Sí, sí. Bayonetta 1 estaba, básicamente, si lo quedas en físico, pues básicamente hay que pasar por caja a la My Nintendo Store. Bueno, estuvo, no sé, estuvo unos días, luego desapareció y no se sabió más. Sí, yo lo compré en la segunda tanda, en la primera no me dio tiempo, no pude reservarlo, y en la segunda tanda ya sé que me pude hacer con él. Pero sí, sí, la Nintendo con su Store nos ha tenido un poco de... Es que eso es un poco lo que me quejo, porque claro, es aquello que Nintendo fomenta un poco ahí el tema del fuego, ¿sabes? También pasó con otros, o sea, con más ítems, ¿eh? Pasó con la coleccionista, el Xenoblade, también, que sí... Es que claro, si no estabas ahí el día que era esto, pues pum, nada, entonces pues... Y encima era la caja como tal, porque el juego se había vendido antes, o sea, no te venía ni el juego. Y encima luego la logística de Nintendo fue nefasta. Yo por suerte me llegó bien, pero a mucha gente le llegó súper tocada y alguna directamente rota. O sea, fue un desastre lo de Nintendo con esa edición. De hecho también ha pasado esto con la Nintendo Switch del Zelda, que tengo un par de amigos que les ha llegado a la consola la caja destrozada. Sí, sí. La caja destrozada, entonces, hostia... Una pena, porque... Ya estás ahí unos niños... Claro, sí, sí. No es precisamente poco dinero lo que vale una Switch Olet. No, no. Perfecto, Raider, pues... Hice un poco esta intro, luego también siempre al invitado le hago un pequeño test, ya más enfocado en la parte más de jugador, que como bien dices, pues llevas jugando toda la vida. Y un poco la idea, pues preguntas rápidas, respuestas rápidas, y luego seguimos con la charla más centrada en coleccionismo. Creo que ya la has contestado, pero bueno, te lo pregunto. ¿Tu primera consola? Mi primera consola, NES. La Nintendo NES de 8 bits ahí. Perfecto. La original, no la famosa NASA, la original. No, la original. La NASA la disfrutaba en casa de mi prima. Mi prima tenía a Game Gear y la NASA, y yo teniendo ella la consola pirata, y yo la consola original tenía envidia porque, claro, tenía muchos juegos, la NASA ahí en la memoria y tal. Y, claro, yo en esa época tenía 4 o 5 juegos. Al principio tenía Metroid, tenía Super Mario, tenía el Blue Shadow, tenía el Zelda, cosas así. Y, claro, ella tenía el Contra, tenía el Tank, tenía muchísimos más juegos ahí, y molaba muchísimo. O sea, me moría de ganas siempre ahí. Aparte que ella tenía dos mandos. La consola te venía con dos mandos. La NES que tengo yo, la de esto me venía con solo con uno. Entonces, guau, era guay. Y es de mi consola, es que más me gustan también, la NES ahí. Perfecto. Tengo un especial cariño por ser la primera. Ese material lo conservas, ese Zelda, ese Metroid y esto así. Muy bien. Sí, los tengo, los tengo aquí. Tengo, a ver, tengo casi todo lo de la época lo tengo. Eso está muy guay. Lo que pasa es que hay cosas como varias revistas que me desaparecieron por el tema de una mudanza que hice, que una caja desapareció. Había muchas revistas, libros, algún juego también había dentro, pero básicamente todo lo de la época lo tengo. Las malditas mudanzas que daño hacen al coleccionismo, a mantenerlo. A veces me dicen, ya, pero es que lo tienes con la caja y la tienes como nueva. Y digo, esto tiene una respuesta muy fácil. Yo es que era de sacar la consola de la caja, o el juego de la caja, la caja se quedaba en la estantería, no la tocaba, ¿sabes? Y el juego lo tenía allí. Básicamente de esto me dicen, pues es que las cajas, con el tiempo y tal, digo, es que por eso están en buen estado, porque es que básicamente las he tocado poco. De hecho, las estoy tocando más ahora que cuando era pequeño. Pues está muy bien, porque mantener esos ítems, joder, que ya han pasado tantos años en buen estado, es una maravilla. Yo en mi caso, yo empecé con Super Nintendo y lo que tenía en la época se perdió en traslados varios. Una pena, pero bueno, ya lo tengo más que asumido, lo tengo más que asumido. Perfecto, Raido, pues seguimos un poquito con el test. ¿Tu consola favorita de siempre? Yo mi consola favorita, decir una sería que darme de esto, pero te diría, tengo un especial cariño a Drinkas. Ahí, a Drinkas. La última consola de SEGA. Ahí se ve ahí de fondo. Sí, aquí tengo un cartel y lo que no se ve de fondo, tengo aquí un kiosco de Drinkas. Muy guay, muy guay. Un kiosco de Drinkas que me apalabré hace ya unos cuantos años y le tengo ahí. De hecho, es la única consola que cuando empecé a coleccionar, bueno, coleccionar, a comprar juegos desde lanzamiento hasta cuando la consola murió, tenía pensado hacerme el full set de Drinkas. O sea, la consola, dije, hostia, me gustaría el full set, pero después de tiempo, 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 me hice ya con muchísimos juegos, pero acabé desistiendo y digo, es que hay juegos que... Ya, un poco morralla, ¿no? Que son morralla, que sí, que está muy bien para rellenar hueco ahí en la estantería y tal, pero dice, hostia. Me quedé así pensando y dije, hostia, ¿no te sale más a cuenta con parte de otros sistemas de juegos que realmente te gusten? Por ejemplo, Game Boy Advance, Nintendo DS, cualquier otro sistema de juegos que realmente, aquellos que llevas tiempo, que le vas detrás, que ir ahí como para rellenar ahí, ¿sabes? Y al final, pues, desistí. Pero era la primera consola que pensé y dije, hostia, el full set. Hombre, de hecho, es de los sistemas más accesibles para hacer el full set, porque el catálogo es bastante acotado, junto con Vita y Wii U, yo creo que son un poco los tres como grandes exponentes de gente que tiene el full set. Plantearse el full set de una Play 2, pues ya es... Son palabras mayores, es más complicado. Sí, Play 2 y Nintendo Switch ya... Sí, sí, Switch es una auténtica barbaridad. Sí, sí. Es que yo lo veo imposible. Yo también, yo también. Y mira que yo estoy súper enfocado en Switch, pero vamos, el full set es una cosa que ni me lo planteo. Aparte, es que no me haría gracia porque hay muchos juegos, pero como tú dices, y como decíamos, muchas morrallas. En catálogos tan grandes hay juegos que, vamos, que no valen la pena. Hay muchos juegos que, básicamente, lo que digo, para rellenar estanterías, como el que tiene ahí el FIFA, tal, el FIFA, dice, vale, sí, te vas rellenando, pero, joder, son FIFA que igual esto en el C los encuentra allí a un euro o a dos o en el game, ¿sabes? Yo prefiero enfocarme a juegos que realmente me gusten. No sé qué, un Contra, un Castlevania, un no, claro, títulos que realmente me... Títulos con pesos. Exacto. Juegos que hay ahí con pesos, juegos que sepa que voy a disfrutar, que es una saga que persigo, que tal. Claro. O es, a ver, un FIFA está bien, pero yo los veo como juegos de muy, muy, muy similares allí. Sí. Pero bueno, que al que le guste el fútbol, allá va. Para gustos colores. Perfecto, Raider, pues seguimos un poco con el test. Decías tu consola favorita, Dreamcast, o una de ellas, ¿tu juego favorito de siempre? ¿Juego favorito de siempre? Bueno, te digo, mira, te voy a enseñar uno de mis favoritos, ya que estoy aquí. Street Fighter III Strike. Este juego me impactó muchísimo en la época. Muchas veces comentándolo con gente que también colecciona y jugó en la época, que decía, oye, este juego es que lo jugaban cuatro gatos. Digo, pues yo fui de los cuatro gatos que jugamos al Street Fighter III Strike. Este juego lo conocí en recreativas. La recreativa era una recreativa rara, porque es que un juego, pues en esa época, estaban en peso los juegos en 3D. Y este juego seguía la estética así 2D y tal, pero me marcó muchísimo, porque las animaciones, los sprites enormes, las animaciones, el plantel de personajes, no es de los mejores, pero le pide mucho cariño. Y la verdad que encuentro que es uno de esos juegos que me lo pasaba muy bien en la época, la banda sonora me encantaba, y encuentro que ha envejecido genial a día de hoy. Sí, esos juegos de fighting en 2D, pues han envejecido muy bien, la verdad. La verdad que estaba genial, y primera que había cosas que destacaban muchísimo más, Soul Calibur, Virtua Fighter y todo eso, el Tekken. Pero este, para mí, no sé, a mí me tocó bastante el rey de la lucha, Street Fighter. Sí, sí. Y la verdad, esta sería, pues lo que te digo, la tercera entrega, porque sacaron, Third Strike, sacaron dos partes más, que es el New Generation y el Second Impact, que también está en Dreamcast, en un pack. Pero este ya aquí ya se la sacaron, metieron más personajes, mejoras en la jugada, más ataques, y la verdad es que juegazo, juegazo, juegazo. Sí, yo estoy coleccionando Dreamcast hace poquito, y ese lo quiero, pero bueno, todavía está un pelín, está cotizadillo, pero bueno, ya iremos a por él. Hay juegos que pican, hay juegos que pican de Dreamcast ya. Sí, sí. Y si me tuvieras que decir un personaje en el mundo de los videojuegos, ¿tu personaje fetiche? Me gustan mucho, pero te diría Sonic. Lo intuía que me ibas a decir Sonic, lo intuía. El Sonic ahí, vamos. Bueno, te podría decir Sonic como que igual me pillas otro día y te digo Samus. Samus Aran de Metroid, o sea. No, no, te estabas jugando en directo a Super Metroid. Sí, sí. Te doy bastante a Super Metroid, Metroid Zero Mission, el Fusion, el Metroid Dread de la Switch, me encantó también, juegazo muy bueno. Y luego el remaster este que sacaron, pero tengo que empezar, pero tiene muy buena pinta. Yo lo jugué de salida y lo disfruté una barbaridad, una maravilla. Ha hecho un trabajazo brutal, se ve de cojones en la Switch. Se ve muy bien. Y espero que, habiendo hecho el primero, supongo que el segundo o el tercero acabaran saltando, espero. Yo eso lo he debatido bastante en el canal. Espero que lleguen en las mismas condiciones. Me daría bastante pena que llegaran, porque yo creo que van a llegar, pero que llegaran con un simple por. Yo creo que ya han hecho el primero así. Joder, que también cierren un poco la trilogía de cara a que uno salga el cuarto. Y que llegue así, porque la verdad que es una maravilla. Disfrutar ese Metroid Prime como se ve, es una pasada, una pasada. Lo que pasa es que la gente yo creo que esperaba algo como lo que pasó en la Wii. Sacaban el Metroid Trilogy, sabes que estaban los tres ahí de golpe. El Metroid Trilogy, igual que los Zeldas, también se esperaban. Sí. Wii Waker, el Twilight Spence para la Switch y al final, pues eso. Yo creo que acabaran llegando, pero... Yo no acabaran llegando, pero con el tema de Metroid, o sea, yo firmaría desde ya que lleguen como ha llegado el primero. O sea, yo prefiero que lleguen los tres por separado en formato remaster remake que no un simple port del recopilatorio de Wii. Porque la verdad que se disfruta muchísimo este Metroid Prime remaster, ¿eh? Muy guapo, muy guapo. Y si me tuvieras que decir un género, tu género predilecto, el que más te gusta, el que siempre acudes, aunque juegues un poco de todo, en algún género, pues... Pues, a ver, me gusta un poco de todo, pero te diría seguramente los juegos de aventuras o plataformeo así. Aventureo, plataformeo. Plataformeo me gusta muchísimo. La verdad, desde que empecé con esto, o sea, que empecé con Super Mario Bros., luego también tuve Master System con Sonic y tal, y yo me quedé con las plataformas. De hecho, son juegos que me parecen dinámicos, juegos divertidos, juegos de, básicamente, ponerte a jugar, ¿no? Sí. O sea, ha sido una complicación. O sea, no, aquí te empapes una historia y unas cinemáticas de 20 minutos y luego empezar a jugar, sino, básicamente, una pequeña cinemática con la presentación y tal, y arrancar y fase tras fase. Correcto. A mí me mola eso, o sea... A mí también. Sí que hay juegos que, por ejemplo, que, o sea, que me gustan, ¿eh? También que tengan ahí su historia bien desarrollada y tal, y de esto, pero hay veces que dices, hostia, llegas de trabajar y tal, me apetece algo así rápido, ¿sabes? Sí, son juegos que nunca aburren, que siempre son muy disfrutables, y de hecho, gracias un poco al panorama indie, hay un montón de propuestas así, pues, de esas plataformas, o esas metroidvanias, con ese toque retro, que a día de hoy son unas auténticas joyazas. Es una pasada, es una pasada la segunda juventud, lo que me digo yo, ir a este tipo de juegos. Sí, sí, sin duda. ¿Y una banda sonora? Una banda sonora, uf, hay muchísimas ahí, pero te diría cualquier tema de Crash 40 de los Sonics, o también la banda sonora, bueno, una muy mítica, y que me encanta y pongo la mano al fuego por ella, por todo, Street of Rage, de la Street of Rage, sobre todo la segunda entrega, de Yuzo Koshiro ahí, una banda sonora muy marchosa, discotequera, que dices, cuando juegas al juego, dices, no sé si me apetece más jugar o bailar, ¿sabes? Exacto, exacto. Es una maravilla, es una maravilla, con los medios que tenían, o sea, lo que hicieron ahí. Es que hay unas tonalidades de los 90 que siguen siendo una pasada a día de hoy, es que de hecho son mucho más pegadizas que las actuales, actualmente hay unas tonalidades buenísimas, pero las de los años 90, la verdad que tienen ese toque diferente. Tienen un toque, a ver, que a veces que intentan hacer cosillas así similares, por ejemplo, el Tortugas Ninjas Red Revenge, ahí tienen unos toques, así de una banda sonora muy estilo retro, y eso mola, eso mola que lo hagan a día de hoy ahí, cosillas así. También se viene, no sé si has visto, el doble dragón este que han presentado, que también pinta guay ahí, la banda sonora y todo, y la verdad que mola, que mola que hagan estas cosillas ahí hoy. Sí, el retro está de moda y más que nunca, la verdad que es una pasada, es una pasada, gracias un poco al desarrollo indie, que podamos tener esos juegos de antaño, pero un poco adaptados a la época actual. No, sí, sí, y que revive sagas que muchas veces se veían muertas y enterradas. Yo no me esperaba estos últimos años tener un Alex Kit, encima por el estudio de desarrollo español, tener aquí la cuarta entrega de Street of Rage también, o sea, y remakes, a ver que son juegos como los de la época, pero remakes ahí como el de Panzer Dragoon también, que es un juego con la gente, es que es un juego estilo indie, claro, pero es que muchas veces vemos un juego así que salió en la época de los 90, ahora dices, hostia, esto me parece sencillito indie, pero es lo que había, es lo que había. Sí, hay que ponerlo un poco en contexto, está claro. Sí, sí. Perfecto, y ¿qué te iba a preguntar ahora? Vale, sí, el último juego, ¿qué te has pasado? El último juego que me pasé fue Resident Evil 4 Remake, que básicamente no es que me lo pasase, sino que lo platiné en la PlayStation 5, me hice el juego ahí al 900, o sea, al 1000%, me lo platiné entero. Espectacular, eh, la verdad que Capcom se ha marcado unos remakes con estos juegos increíbles, eh. La verdad es que a mí me ha encantado, me ha pasado muy bien con este remake. A ver, también te digo, al principio, y ahora después de haberme lo pasado, es un juego que lo veo aquello, el 4 original, es un juego que ya por sí se vea muy bien. Sí, sí, sí. O sea, para mí este remake no es que haga desaparecer al original, es algo más, pero sí que es verdad que es un poco aquello, pues bueno, como que Capcom tiene que estirar un poquito el chicle, ¿sabes? Hacer cash ahí, pero que la verdad es que al juego les ha quedado guay, les ha quedado muy guay, y mejor que la tercera entrega, en mi opinión. Sí, a la altura del 2, yo creo que el 2 y el 4 han sido... A ver, se agradece de que haya, pero ya te digo que es un juego que el 4 original yo lo veía maravilloso, es como un Code de Verónica, también lo veo maravilloso, y de hecho los juegos que sí que necesitaban remake, los veía más los de los 32 bits, ¿vale? La segunda, la tercera entrega. Sí. Esos juegos sí que los veía más... veían a gritos un remake, un lavado de cara y tal, pero bueno, que se agradece, a ver si vienen más, a ver si se animan más Capcom. Sí, a ver, yo creo que el siguiente es, ojalá fuera Code de Verónica, pero los rumores apuntan a que será el 5, lo cual no lo acabo de entender, es un juego de Play 3 y tampoco es de los mejores de la saga, menos a mi modo de ver, pero bueno, veremos un poquito lo que sale Capcom. No es de los mejores, pero es de los que más ha vendido también. Sí, 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 vendió muchísimo, vendió muchísimo. Vendió muchísimo, pero bueno, a ver, a ver si... A ver qué nos prepara Capcom. Yo creo que entre medio saldrá la nueva entrega canónica, y luego saldrá algún remake. Veremos cuál es, veremos cuál es. Sí, porque es que ya te digo que esta saga están estrellando el chicle mucho, y yo veo que se apecina reinicio de todo esto, un poco un reinicio, porque ya los personajes van con ocho entregas ahí, yo creo que al final van a tener que hacer Capcom y probar algo nuevo, como hicieron con el 7 un poco. Sí, a ver qué hace. El 7 y el 8 para mí son... A mí me encantan los dos, me guste muchísimo. Pero claro, el 8 cierra ya un poco toda la historia del 7 y el 8, entonces a ver qué pasa con el Resident Evil 9, o como quieran llamarlo, a ver qué saga Capcom que hace y por dónde van un poco los tiros. Sí, sí. Y si me tuvieras que decir un juego, una saga, que de forma generalizada, pues a todo el mundo, incluso a la prensa, pues sea como una saga muy reconocida, pero que a ti, pues no te llegue, no te acabe de gustar. A mí, la saga... Los shoot'em ups estos de en plan Call of Duty y todo esto, que los he jugado, ¿vale? Los he jugado y... Pues es una saga, a mí, por ejemplo, no es que me despierta a día de hoy en test. Tampoco puedo jugarlos, porque en juegos así en primera persona, tan frenéticos como un Doom y tal, me acabo mareando. Antes no me pasaba, porque yo en la época de PlayStation 3, Xbox 360, jugaba a Modern Warfare y todo esto, con los colegas, jugaba a las partidas online y tal, y me lo pasaba pipa con ellos. Pero es algo que luego, después de tantas entregas, digo, hostia, si lo veo más de lo mismo, más de lo mismo, alguna cosilla... A ver, la historia y todo, sí que cuando hacen los modos de historias y tal, pues cambian completamente, pero lo que es la jugabilidad del género, lo veo un poco estancada. Un poco estancada en plan de que básicamente es lo mismo. O sea, no veo que haya evolucionado mucho. Pero bueno, respeto allí que hay gente que le guste mucho este género, ¿vale? Como muchos géneros que hay en los juegos de lucha y todo esto. Pero te digo que yo es algo que a día de hoy ya me he desconectado y no sé si algún día me volvería a conectar a los shot em ups allí. A mí me pasa un poco con los shooters, por lo que tú dices, no me acaban de gustar. De hecho, a mí los juegos en primera persona me suelen gustar menos que los juegos en tercera persona. Hay excepciones, ¿eh? Metro y Play me flipa. Pero a mí los shooters no es uno de los géneros que más me gusten, la verdad. A mí, ya te digo, a mí un shooter así que me gusta, pues ponme un Metal Slug, un Metal Slug, un shot em up de naves. Lo paso pipa allí. Perfecto, Raider. Pues acabado el test, seguimos un poquito con la charla. Y creo que esto también ya lo has comentado, pues en lo que llevamos ya esta rata hablando. Pero ¿desde cuándo llevas coleccionando? Yo creo que desde que estás jugando a videojuegos, ¿no? Porque todo lo has ido manteniendo y tal. Sí, a ver, coleccionando llevo. Pero la historia es que yo, cuando empecé con todo esto, que ya te digo que era de guardar las cajas de la estantería, se quedaba en la estantería. Y yo en ese momento no pensaba nunca en el tema de coleccionismo. Yo empecé a pensar en el tema de coleccionismo a principios de los 2000, cuando Dreamcast había muerto. Mi hermano y tal, y mucha gente ya habían pasado a PlayStation 2, que acaba de salir a muy cara y tal, pero con el rollo de los DVDs, poder ver películas, o el tema de la retrocompatibilidad con PlayStation 1, pues estaban todos ahí embarcados en la PlayStation 2. Yo seguía con la Dreamcast, ahí. Y mira que tenía la posibilidad de jugar aquí en casa, en la PlayStation 2, que era lo máximo. Lo más, lo más. Y luego sacaron la Gamecube, tres cuartos al mismo, que también la tuve. Pero teniendo todas estas consolas, yo seguía jugando a la Dreamcast. Es una consola que siempre ha estado conectada y siempre las partidas han estado ahí. O sea, no es aquello que sale un nuevo sistema, pum, a la caja. Y no, no. Básicamente es un sistema que siempre ha estado ahí y siempre le he estado dando. Entonces, bueno, a principios de cuando, yo te digo, marzo del 2001, que ya habían anunciado que la Dreamcast, Sega se va a fabricación de consolas y tal. Pues esas épocas eran los primeros tiempos de eBay, el ebay.com allí donde podías comprar juegos retro, consolas y tal. Y ahí es cuando empecé a comprar cosillas y a coleccionar. Decía, bueno, me gustaría comprarme este para tenerlo tal y coleccionar. Entonces, cuando ya me empecé con todo esto. Pero, claro, yo no me había dado cuenta hasta entonces de que, hostia, si estoy coleccionando juegos aquí, que esto es una colección, ¿sabes? Claro. Era un poco en plan, bueno, los tengo ahí, sí, tengo unos juegos. Ah, sí, es una colección. Claro, claro. Ha cambiado bastante, desde ese 2001 hasta hoy en 2023. Hombre, ha cambiado muchísimo, muchísimo. Porque todo esto, ya te digo, todo lo que hay ahora, es que era impensable. Es impensable ver, sobre todo el tema de los precios y la disponibilidad. Ya. Y la disponibilidad porque hay muchas cosas de que, aunque tengas dinero, no lo encuentras. Claro. Sí, sí. Hay muchas cosas que, aunque tengas dinero. Es un factor de precio y luego que hay ítems que no se ven y cuando sale uno, bueno. Y cuando sale uno, hay 25.000 personas ahí detrás y dispuestos a soltar cartera. Entonces, pues... Sí, sí. Bueno, todo ha evolucionado, ha cambiado y, evidentemente, pues el que entró antes, pues en ese sentido, tuvo más facilidades. Pero bueno, esto al final es un poco lo que hay. Entrar en 2023 a coleccionar, pues tiene sus pros y sus contras. Yo creo que un poco como pros, pues hay muchísima información a día de hoy. Gracias un poco, pues a YouTube, a Twitch y tal, pues puedes tener mucha información que hace 20 años, pues no la tenías. La podías conseguir un poco de conocidos y tal. A día de hoy, pues hay un montón de información, pues para empezar un poco para profundizar en los catálogos y demás. Pero bueno, todo ha evolucionado y como digo, todo tiene pros y contras. Y contras, exactamente, sí, sí. Y a día de hoy, ¿qué estás coleccionando? A día de hoy, en sistemas actuales, PlayStation 4, PlayStation 4, PlayStation 5 y Nintendo Switch sobre todo. Nintendo Switch tendría que mi sistema principal de coleccionar allí, sistemas actuales y en retro, pues lo que vaya entrando. Si encuentro alguna cosilla que me hace gracia, pues no me pongo, me centro en uno. Tanto me he podido comprar algo de Nintendo DS o algo de PlayStation o de Dreamcast o de lo que entrase allí. Pero yo te digo que básicamente lo que más focalizado estoy ahora con Nintendo Switch allí. Que estoy cerca ya de 200 jueguecillos, que está bien. Hay 200 jueguecillos. Muy bien, muy bien, muy bien. Y la verdad que me gusta mucho porque hay muchísimos juegos del estilo que te digo. Estilo así noventero, los juegos indies y tal y mucho material interesante. Lo que pasa es que saca muchísimo, muchísimo. Demasiado, demasiado. Demasiado y no te da muchas veces lo que te digo. No te da y dice, bueno, esta semana no miramos nada o poquito y la semana que viene ya veremos a ver qué hay. Sí, sí, es que llevamos ya yo creo que desde la pandemia a un ritmo de que prácticamente salen 40 o 50 juegos físicos para Switch al mes. Es que es una auténtica locura. Evidentemente en esos 40 o 50 pues hay juegos que no valen la pena pero sí que hay muchos interesantes y al final hay que hacer un poco la criba. Y eso sin contar limited run, strictly super rares y estas empresas. Sí, sí, te pones a mirar webs estas y encima encima más. Juegos que solamente en físico entran al web. Sí, sí. Ya de por sí es difícil estar un poco al tanto de todo lo que sale. Luego evidentemente ir a por todo pues ahí también influye mucho el poder adquisitivo de cada uno y tiene que ser alto para estar un poco al día en Switch porque es una locura, es una solo bajada. Es una locura. Estoy completamente de acuerdo pero bueno, básicamente lo que más me llama pues si puedo este mes cae si no cae el mes que viene y a veces se puede y a otras veces no se puede. Por ejemplo, a mí me pasó esto en pandemia me pasó con un título bueno una colección de juegos los Psycho Shotting Stars que hay dos el Alpha y el Bravo y estaban disponibles ahí en game que me parece valían 50 propietes cada uno y digo bueno me compro este mes el Alpha y el mes que viene me compro el Bravo me compré el Alpha ¿sabes? y al mes siguiente ya estaba agotado y cuando empecé a buscar hostia 100 euros 150 dije buf a mí esos dos me faltan a mí esos dos me faltan yo tengo uno pero es que el otro dije es que vale tres veces lo que costaba y dices no ya es igual ahora lo sacan para Playstation 4 o sea a precio reducido entonces bueno quizás caiga ahí el que me falta caiga en Play 4 y un poco como lo tienes distribuido en Switch entiendo que le enfocan más en indie aparte de los exclusivos de Nintendo que te interesen y en Play 4 y Play 5 entiendo que un poco pues los grandes third party los grandes exclusivos de Sony ¿no? sí exactamente o sea a ver Nintendo Switch sobre todo lo que más me interesa para Nintendo y también me gusta mucho lanzamientos de juegos de o sea cosas interesantes como que han sacado algún juego de lucha así interesante el DNF Duel no sé si lo has visto DNF Duel que lo ves y dices hostia si parece la versión de Playstation 4 consideras así guays que dices hostia hacen ports de consola de sobremesa para Nintendo Switch que yo cuando vi esos juegos al principio dices esto la Switch no sé si lo no lo va a poder mover al final sí que lo mueve ¿sabes? hay estudios que sí que invierten su tiempo en el desarrollo y optimización de sus juegos y los hacen chutar en un sistema pues eso que no está no es tan potente pero guay y me alegro muchísimo que saquen allí cosillas y luego aparte lo que te digo jueguecillos de Nintendo ahora nos viene estamos a tiempo descuento ya del Zelda Theos of the Kingdom que yo creo que cuando salga esto es que no se va a hablar de otra cosa no va a ser como el fenómeno del Dendrin del año pasado pues con Zelda este año va a ser yo creo que el monotema el monotema exactamente entonces pues bueno ya se habla porque hay gente que ya sabes que esto ha rulado ya entonces bueno cuando saquen el juego pues ya no creo que haya otra cosa tan importante hasta que saquen Final Fantasy XVI o un Marvel Spiderman o Starfield o el Starfield que es lo que se viene ya tirando para el verano ahí sí porque bueno Final Fantasy al mes siguiente pero luego creo que es en septiembre Starfield y Spider-Man 2 yo supongo que será octubre noviembre un poco los meses fuertes pero sí este año yo creo que es el año de Zelda sí sí el año de Zelda y Goti Goti 2023 a ver yo vamos yo si tuviera que firmar el año de hoy diría que sí veo difícil que a quien se lo pueda arrebatar todavía hay que probarlo y tal pero veo difícil porque lo que lo que se viene creo que va a ser algo muy gordo algo muy gordo sí sí o sea y después de después del tiempo que hemos estado esperando un Zelda básicamente desde el lanzamiento de la consola sí pues ahora por fin Nintendo Switch tiene su propio Zelda sí tuvimos entre medio el remake de Lindsay Awakening pero es un remake que para mí es una maravilla la verdad que es un remake hecho con mucho cariño pero evidentemente como juego así canónico importante pues ahora le llega el turno al Zelda de la Switch a T-Sot the Kingdom habrá que aprovechar ahí porque ya digo cuando venga el siguiente Zelda yo creo que habrá pasado mucho tiempo sí yo creo que entre medio habrá proyectos tipo remake de clasicazos y packs y tal pero el nuevo Zelda yo cinco o seis años seguramente yo antes no lo veo habrá que aprovecharlo cinco años por lo menos cuatro o cinco años yo antes no lo veo porque claro han dejado el listón muy alto con lo que es el concepto Breath of the Wild que va a seguir en T-Sot the Kingdom y el siguiente conociendo a Nintendo yo entiendo que tendrá ciertos cambios relevantes o sea que hay que esperar hay que esperar pero bueno de momento disfrutemos de este que la verdad que va a ser una auténtica pasada va a ser una maravilla seguro y aparte que es por los vídeos y tal se ve precioso precioso sí sin duda y hablando un poquito de Switch ¿cuándo ves tú el anuncio de la sucesora de la Switch 2? pues yo no me atrevería a apostar o sea yo pondría la mano que el fuego que el año que viene yo creo que es una consola que a día de hoy pues le va muy bien es Nintendo te diría que es la compañía que más apuesta por el formato físico vale entonces es una Nintendo Switch básicamente está en todos lados o sea también entiendo que hay gente que dice yo del físico no quiero saber nada yo apuesto por el digital pero es que Nintendo Switch está a full con el digital y está a full con el físico sí entonces es una marca que pilla de varios sitios entonces mal no le va te diría que es de las que le va mejor de todas le va muy bien porque ese año después vende una burrada sí vende una auténtica burrada entonces yo creo me atrevería a apostar que para el año que viene igual ya algún anuncio 2024 ya pero bueno no es carto que digas en algo este año pero lo veo un poco sí porque últimamente se está diciendo que se va a anunciar en verano o así o sea ya veremos yo siempre decía que era para el año que viene pero cada vez con ciertos movimientos que ahora Nintendo va a ir a la Gamescom va a llevar el Nintendo Live fuera de Japón no sé esos movimientos un poco extraños que me hacen un poco pensar que igual sí que tenemos anuncio de la sucesora pero bueno veremos no sé también se decía antes me acuerdo hace años una Nintendo Switch Pro una versión mejorada de la consola con más potencia que tal que los juegos irían mejor que si 4K y tal luego al final pues salió la Nintendo Switch OLED que básicamente es lo mismo pero con mejores prestaciones físicas de la máquina un piquitín más de memoria y ya está es que tampoco a nivel de dock no cambia mucho a nivel de sobremesa el dock es lo mismo y ya te digo yo a veces una Nintendo Switch me da un poquito igual porque ya te digo yo es que es una consola de usarla de sobremesa o sea para mí si hubiese salido una Nintendo Switch básicamente de sobremesa hubiese caído antes que la portátil porque como portátil para mí portátil sería una Game Boy Advance algo que te pones en el bolsillo y tal pero claro esto ya es más de ponerlo en la bolsilla bueno está la lite está la lite que la verdad yo juego mucho en portátil y juego a la lite o sea a mí me parece muy cómoda no es el tamaño de una Game Boy Advance pero no es tampoco una Switch normal yo creo que está muy bien la lite está muy bien también por temas de que si viajas mucho si vas en tren y tal y de esto pues sabes si recurres grandes distancias pues hombre sí llévatela de esto la lite es muy cómoda yo también tengo por ejemplo la Steam Deck yo te voy a preguntar por amigo oye esto para llevarte y hombre yo para ir con el tren con la Steam Deck yo te digo que no porque es un buen trasto pesa bastante pero hombre te la puedes llevar pero la lite sí que joder para cuando vas de viaje yo voy de viaje y la lite tiene que ir siempre en la maleta eso es obligatorio yo la tengo esta es muy bonita aparte que es la única que tiene la cruceta ahí sí sí cruceta clásica perfecto Raider pues vamos a hablar un poquito de coleccionismo retro que decías que bueno de vez en cuando vas picoteando aquí más o menos vas un poco a lo que vaya surgiendo tampoco tienes ahí un sistema más que otro en el que estés centrado vas un poco picoteando básicamente voy mirando y si veo alguna cosita que me llame pues cae allí lo que pasa es que últimamente pues con el ruido de la familia y tal pues no pico tanto como antes antes sí que la cosa iba estaba más pendiente a ver si esto este este y tal pero llevo un año allí un año bueno básicamente desde que tengo a mi hija pues que he aflojado un poquitín entonces si se puede hay algo interesante pues cae si no pues nada y de toda tu colección de todos los sistemas que sé que tienes muchos si solo pudieras salvar uno ahora mismo tienes que decidir me quedo con este sistema con esta colección y el resto pues salvar a uno desaparece desaparece pues no sé igual te diría yo que sé Super Nintendo o Dreamcast algo así algo así pero me quitan mi colección de Game Boy Advance desaparece y me pongo a llorar también ¿sabes? te diría así te diría Dreamcast o Super Nintendo ahí tengo muchísimo cariño grandes sistemas grandes sistemas y algún sistema que no tengas nada en tu colección y te gustaría pues tener cierta representación o más o menos tienes representación de todo un poco lo que quieres no básicamente tengo los sistemas que me gustan allí no tengo por ejemplo Xbox Series no tengo pero sí que tengo Xbox One pero también es un sistema que a día de hoy me da un poquitín igual ¿sabes? me da un poquitín igual porque no hay nada que sí que me llame ¿vale? pero que hay cosas que están muy bien como el tema de retrocompatibilidad y el Game Pass y eso pero realmente los sistemas que tengo son los que me gustan y a día de hoy pues no no hay nada así no hay nada que te dijese me gustaría tener yo que sé la Virtual Boy pues la tengo la tengo ¿sabes? yo no la tengo y me gustaría tenerla me parece una cosa muy curiosa la verdad hay cosillas ahí que hace años ya que te digo que tengo y la verdad que los sistemas que me gustan son realmente los que tengo ahí PC Engine también tres cuartos de lo mismo cosillas así más que no sal bueno que salieron aquí pero que no tuvieron ahí el aporte que tuvo ahí por ejemplo mercado japonés para mí me gustan muchísimo estos sistemas o sea sistemas sobre todo de juegos estilo de corte japonés me encanta y me encanta muchísimo la PC Engine por los shotemaps que tiene los juegos de plataformeo los cosillas así y juegos también te digo de 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 sistemas también coleccionado pal coleccionado japonés entonces pues eso lo que lo que vaya entrando ahí si yo con el tema japonés como en el tema retro pues he empezado tarde me he enfocado un poco en la parte retro en la vertiente japonesa y estoy a tope con famicom super famicom 64 o sea estoy ahora mismo aparte de switch estoy a tope un poco con todo el tema retro japonés que a nivel de precios pues está mucho mejor que coleccionar el más accesible y luego el formato me parece precioso a nivel de las portadas del arte la verdad que es chulísimo tenía ahí tenía yo creo que en parte más arte que muchas de aquí sí yo creo que de forma generalizada el arte está más trabajado en lo que es la vertiente japonesa luego hay casos y evidentemente también el factor nostálgico al final nosotros hemos vivido pues con nuestras versiones pero el arte es muy chulo ahora por ejemplo me meto un poquito con Gamecube con ciertos juegos y me parece un formato espectacular el japonés de Gamecube a mí me chifla muchísimo el de Megadrive Megadrive que mira que en Japón no tuvo la misma saga que tuvo Genesis en Estados Unidos pero las cajas las carátulas el arte que tenían los juegos en Japón o sea para mí estaban ya en un nivel muy alto o hablando de un sistema seguero Sega Saturn creo que no hay color entre la versión japonesa y la PAL a mí es que la PAL no me gusta no tengo nada de Saturn ya pongo un sistema que le tengan mucho cariño porque no lo tuve en su día pero a nivel un poco de formato el japonés creo que es mucho mejor sí la Sega Saturn a ver que en PAL llegaban cosas que están bien pero que en parte gran parte de la magia de Sega Saturn se quedó en Japón claro porque aquí es que la enterramos muy muy rápido y Sega Saturn pues fue una consola que aún estando Dreamcast que estaba sucesora en Japón seguían sacando juegos para Sega Saturn porque en Japón funcionaba muy bien sí allí y bueno auténticas maravillas que por desgracia se quedaron en Japón y bueno cosas que se han podido ahí importar ahí queda un poco el legado de Saturn que evidentemente está muy ligado con el mercado japonés sí y decías que bueno más o menos sistemas tienes todos y algún juego dos o tres juegos que digas ya no los tengo y esto sí que quiero tenerlos pero porque sean caros porque no los veas hay algunos juegos que diga esto me encantaría tenerlos en la colección hay algunos juegos que sí de hecho un Panzer Dragon Saga hablando de Sega Saturn muchas veces decía hostia el Panzer Dragon Saga era un juego que lo veía ahí lo veía ya al principio cuando todo esto no estaba tan desmatrado como ahora lo veía a 100 euros y decías hostia que caro tú ya ya esperaré que baje esperaremos que baje sabes que esperaremos que baje y al final no baja lo que decía era subir 100, 150, 200, 150 hasta el día de hoy que es un juego de 500, 600 euros que ya dices si ya por 100 euros me parecía caro pues no hay cosillas que sí y espero algún día algún día poder tener ahí juegos que he perdido ya te dije que hice de una mudanza se perdió una caja y había algunos jueguecillos ahí que se perdieron que básicamente eran muy pocos pero entre ellos estaba un Mario Kart 64 entonces digo hostia me gustaría hacerme algún día con el Mario Kart 64 porque los tengo todos y me falta ese entonces es uno de esos juegos que digo bueno algún día quién sabe algún día quizás ya llegará ya caerá seguro que sí seguro que sea la opción yo soy un poco impulsivo en esto o sea en plan de que no me miro ahí mucho de hostia este me falta hasta que no lo consiga no paro sino soy mucho de mirar y si hay algo que dices hostia este me llama a ver si puede ser si puede ser guay si no pues nada a otra cosa ahí pues mira justo te iba a preguntar a nivel un poco de los diferentes sistemas que coleccionas que sigues coleccionando y tal tienes tus famosas listas de pues que me gustaría tener estos juegos o vas un poco sobre la marcha como dices o más o menos si que tienes una foto de cómo te gustaría que acabara la colección pues de Dreamcast de Saturn de 64 no en esto ya en esto ya no esto ya te digo esto va sobre la marcha estos ya van sobre la marcha y dije ya al principio sí que me acuerdo que en otro PC que tengo tenía ahí una lista decía los juegos de Dreamcast esto iba marcando este lo tengo este tal este foto este me ha costado tanto este lo tengo en este estado este está completo precintado para la España al principio sí que lo tenía así pero luego al final a ver que todavía tengo el el archivo ese con con toda o sea con la documentación ahí puesta de todos los juegos que coleccionaba en esa época pero al final un poco desistí un poco dije mira lo que se pueda ahí más o menos tengo en la cabeza lo que tengo lo que me gustaría tener ya si sabes y no me no me lío mucho ahí en hostia el fomo de a ver si algún día sí que hay algunos que si ya te digo la igual igual algún día cae una Nintendo Switch del Zelda ahora no pero quizás algún día cae porque me me ha gustado mucho tengo la Wii U del Zelda del del Wii Waker que me la compré en su día y la tengo ya te dije me habla de colección así no va a estrenar y digo hostia me gustaría tener esta para que le hiciese compañía a la otra que sé que soy un poco en plan acumulación pero me encanta el coleccionismo muchísimo y y lo disfruto tanto las cosas como viéndolas como jugándolas perfecto muchas veces abriéndolas ahí perfecto y más o menos las colecciones las tienes cerradas o sea por ejemplo dice yo que sé la NES ya no voy a buscar nada más o sea más o menos ya las tienes cerradas o o siempre pueden entrar no de hecho a ver las coleccionadas tengo todas abiertas así porque nunca se sabe si hay algo que aparezca allí y digas hostia pues mira me doy una chuchoncillo con este que tal que me parece guay que no lo pude tener en la época o que no lo conocía o que no lo había jugado o que mil cosas de hecho no me cierro yo nunca ninguna colección allí a ver si si te dijese una colección que tengo cerrada sería la Neo Geo Neo Geo está ahora unos estándares de precios que si quieres algo pues básicamente es para ricos es para gente con un poder adquisitivo enorme entonces Neo Geo sí que no colecciono bueno colecciono MVS me estaba refiriendo al formato formato doméstico la AES pero ya te digo que en general el resto de sistemas pues alguna cosilla puede caer siempre puede caer alguna cosa dime que siempre puede caer alguna cosa siempre puede caer alguna cosa y lo que te digo que ahora hay una retro Barcelona igual que hay alguna cosilla de yo que sé tanto pues hay un juego de Master System como puede caer un juego que me interese de Mega Drive o de Dreamcast o de lo que se pueda ahí estaremos en la retro Barcelona a ver si cazamos algo a ver si cazamos algo y nada otra cosa que te quería preguntar que hablabas un poquito de Pala España y tal en ese sentido coleccionas solamente Pala España o te puede dar igual dependiendo del sistema y tal a ver en Nintendo Switch tengo Pala España pero también tengo juegos de otras regiones como los de Limited Run Games que son o sea son americanos porque os pillas ahí o no esto pero el resto de sistemas sí que es verdad que tengo Pala España Pala España me han dicho más de una vez que tienen los de Dreamcast Pala España o los de Super Nintendo Pala España digo muchos de estos porque me los compré en la época se podían comprar los juegos claro entonces a ver no le hago asco a un palucao de otra región pero los tengo ahora mismo ya te digo Pala España en todos los sistemas que tengo perfecto perfecto volvemos un poquito ya para la parte final y hace un rato hablabas de que Switch a día de hoy Nintendo es un poco la que más está apoyando el formato físico también un poco pues por ese formato en cartucho y tal ¿cómo ves el futuro del formato físico a medio o largo plazo? yo creo que el formato físico va a acabar desapareciendo o sea el formato físico creo que dentro de unos años va a ser una edición coleccionista que te vendrán unas figuras y las figuras un material ahí como un artbook cosillas así la steelbook como muchos que vemos ahora y el juego te vendrá básicamente en formato descarga o en formato ya te digo yo veo todo esto que va a acabar desapareciendo por el hecho de que los que coleccionamos juegos en formato físico mayoritariamente somos gente ya de 30 40 también te digo hay gente también conozco gente joven pero en parte proporcional yo creo que la gente apuesta más por el formato digital sin duda por el formato de juego en nube o formato de lo más práctico que sea básicamente ni descargas ni tener aparatos enchufados entonces yo creo que el futuro del videojuego va a acabar básicamente en un servicio de como Netflix algo así tipo Game Pass tipo Game Pass básicamente que tendrás ahí una suscripción conectada ahí a tu Smart TV enlazada a un mando a lo que el controlador que tú tengas y básicamente pues pagas la suscripción y juegas yo creo que acabará así también por el movimiento del dinero que llevan los juegos que más chutan a los Duties los Fortnite los FIFA todo esto pues chuta muchísima muchísima más gente proporcional de los que compramos pues otros otro tipo de juegos entonces bueno yo creo que acabará así la cosa me gustaría equivocarme pero en vista de que cada vez cada vez por ejemplo Microsoft es la compañía que básicamente el formato físico la put total en México por ejemplo ya ni lo comercializan ya ni lo comercializan es un territorio súper importante para ellos exactamente luego Nintendo tiene cosillas por ejemplo las cajas estas vacías los codinavox los codinavox pues que a mí tampoco me acaban de convencer y bueno Nintendo igual te dice que no pero luego las cosas cambian la gente pues evoluciona evoluciona mental y la gente más joven y tal me acuerdo es que en Miyamoto dijo que no apostaría en tiempos de Nintendo DS que no tenían pensado apostar por el tema de los DLCs y mírate ahora cómo está la cosa entonces bueno yo creo que al final acabará siendo así acabará siendo así de hecho estamos en la primera generación que las consolas de lanzamiento que han venido tanto Xbox como Playstation hemos tenido edición digital también exclusivamente entonces no sé yo creo que esto se acabará instaurando está claro que el formato predominante es el digital yo sí que sigo pensando y sigo queriendo creer que el formato físico como tal nunca va a desaparecer pero sí que cada vez va a ser más de nicho hace poco tú traes al canal a Víctor Develops y él lo comentaba y dice al final el formato físico se va a convertir en el nicho del formato digital o sea el formato race el formato digital ya lo es pero yo también creo que nunca va a acabar desapareciendo o sea habrá pequeñas empresas pues eso enfocadas a ciertos nichos que somos nosotros en este caso pero evidentemente va a ir perdiendo fuerza claramente porque ya lo está haciendo yo básicamente lo veo de esta manera que no digo que vaya a morir ya pero sí que creo que es como una vela que se va apagando ¿sabes? es una vela que se va apagando y yo creo que llegará un momento que por el tema de que la gente más joven sobre todo llegará un momento que las compañías apostarán pues en una consola o en un sistema de suscripción o algo que carezca de formato físico y ahí básicamente pues no si no tienes una ranura para meter discos no hay mucho donde rascar no hay mucho donde rascar exactamente entonces bueno yo creo que acaba llegando quizás lo veamos sí quizás no lo veamos pues no sé veremos básicamente por el tema de comodidad porque ya te digo hay mucha gente que a nosotros nos gusta muchísimo el tema coleccionismo nos gusta muchísimo tener nuestros juegos verlos ahí expuestos ver como la colección crece y tal pero hay mucha gente pues que no que básicamente pues quiere el juego y de la manera más simple jugar sin duda más inmediata y ya está sí sí exactamente entonces de la manera más práctica y más y sin más dolor de cabeza esto yo lo digo muchas veces cuando me preguntan porque no es la primera vez que me lo preguntan digo esto es como antes esto antes nosotros íbamos a la carnicería al mercado a la carnicería a comprar carne íbamos a a tal sitio a comprar tal cosa ahora que hacemos vamos al supermercado y ahí está todo ¿por qué? porque es mucho más práctico entonces pues esto yo creo que es un poco de esa manera con temas prácticos sobre todo para las nuevas generaciones para la gente más joven pues le va a ser más cómodo sin duda sin duda para el público mainstream está claro que el formato digital y modelos como un Game Pass a nivel de suscripción es lo más lo más cómodo y lo más ágil lo más inmediato sin duda bueno ahí resistiremos un poco los amantes del formato físico hay que aguantar ahí hay que aguantar perfecto Raider pues estamos llegando al final y si me paro al final pues dejo un poquito que el invitado pues muestre ciertos ítems de su colección y bueno si quieres mostrar alguna cosita pues pues bueno te había traído algún jueguecillo aquí que me gusta muchísimo de hecho para mí el título estrella de en este caso los sistemas que me gusta Super Nintendo sería que Super Metroid este juego es una pasada este juego le tengo muchísimo cariño y este juego muchas veces digo me dicen es que tiene su formato caja roja digo claro porque este juego yo no me lo pude comprar hasta que bajó de precio claro porque había un juego de 9.990 pesetas y luego había los juegos de cuando llegaban los Nintendo Classic caja roja que aún así me parece preciosa que eran de 4.990 pesetas claro ahí así que podía alguna vez ir corriendo a la tienda y ¡pam! este fue uno de ellos y este juego me marcó muchísimo de hecho ya te digo la banda sonora la atmósfera que te transmite vamos como una película esta de ciencia ficción es una pasada una pasada y a día de hoy es un juego que opino que ha envejecido genial y ya te digo es un juego que les tengo más cariño de ahí de Super Nintendo has empezado bien ¿eh? se ha empezado bien mostrando empezado empezado fuerte ¿no? sí, sí, sí después bueno de juegos así de juegos así de mira de Sega Saturn tengo alguna cosilla así porque traía un poquitín así variado el Wombird la primera entrega del Wombird que tuvimos en arcades y luego también estuvo pues en otros sistemas como en este caso Sega Saturn luego en Playstation 2 y tal es un juego muy bonito o de Psycho un shot'em up de estos bullet hell muy frenético y tal este me hice no hace mucho fue el año pasado porque este era un juego que le llevaba detrás hace ya un tiempo pero sin prisas de hecho lo llevaba buscando desde el 2018 pero era un juego que digo uy, yo de esto no pago más de 50 euros y veía que la cosa 70, 80, 100, 120 uff que bueno si algún día lo veo pues dio la casualidad que fue el año pasado muy bien ¿sabes? le vi a 50 euros completo con la tarjeta de registro con la spine card y tal y cayó y es un juego que me gusta muchísimo me parece muy bonito y tal muy frenético muy de de los shot'emars a los que nos gusta este género y está guay está guay y el ejemplo de que la paciencia final es una buena compañera hay que tomarse estas cosas con una filosofía y ahí porque muchas veces si te pones a mí también me ha pasado sobre todo al principio hostia esto, esto, esto luego hay veces que dices hostias esto me podría haber salido mejor si hubiese tenido más cabeza y menos dejarme llevar por el impulso ahí luego pues mira otro juego que también me parece precioso el Dragon Ball Advance Adventure de Game Boy que este es un es un beat'em up plataformero ¿vale? con algún toque así de se podría decir de rol porque el personaje pues tiene mejoras y tal y de esto muy guapo y es uno de los juegos que me parecen más bonitos artísticamente Game Boy Advance de hecho a mí la saga Dragon Ball es de mis favoritas de anime de los 90 y este juego te traslada ahí en la etapa de Goku cuando es pequeño cuando desde el principio hasta el final de la serie desde que Goku conoce a Bulma hasta que acaba básicamente y un juego precioso muy muy dinámico muy vamos que todas las fases son distintas y ya te digo muy rejugable por el tema que tiene secretillos coleccionables por recoger y tal la verdad que menudo catálogo Game Boy Advance es un consolón espectacular Game Boy Advance para mí me parece la mejor portátil hace poco traje a un invitado que centramos un poco este charlando en Game Boy Advance y DS porque a él le gusta mucho el tema portátil y este juego le pregunté un poco por su top 5 de Game Boy Advance y este lo metió en su top 5 o sea que ya es la segunda vez que aparece un poquito en estas charlas este Dragon Ball y después tengo alguna cosilla más de otros sistemas por ejemplo como PlayStation PlayStation tengo aquí pues Castlevania Sinfonio B que también te diría que este juego para mí es el título estrella de la Play igual el título estrella a ver que de inventar no invento nada porque mucha gente dice esto viene de Metroid el tema del Metroidvania y tal pero este juego hizo una maravilla el trabajo que hay aquí metido la banda sonora los secretos una pasada es una pasada el castillo castillo invertido tienes aquí una cantidad de contenido y jugaridad aparte es un juego muy bonito y muy entretenido incluso si no estás jugando de verlo ahí como lo juega la gente y la verdad es la portada te la estás sacando de raíz te la has empezado con Super Metroid y la Castelvania te la estás sacando bien sacada la estoy sacando es que básicamente los juegos es lo que pasa en todo esto que muchas veces los juegos que más pinta que más mejor se ven también muchas veces son los más caros no siempre por ejemplo en Dreamcast puedes coleccionar juegos muy buenos a muy buenos precios pero en caso de otros sistemas como Playstation o Game Boy Advance hay cosas que están sí que la verdad que están imposibles ahí están imposibles y bueno mira te voy a enseñar uno este también es así especialete este sí que no no llegó no llegó aquí no llegó aquí que es el Dragon Ball Ultimate Butoden de Nintendo DS este juego es un juego de lucha muy muy dinámico muy estilo Budokai pero en portátil básicamente repasa la serie la serie Dragon Ball Z y está genial los ataques y todo impresionante el estilo cinemática cuando hace los ataques tienen como una especie de minijuegos para si lanzas una onda de energía un personaje al otro que se la pueda cubrir y tal y la verdad que es un juego precioso sí que tiene un rollo así corto chibi o sea personajes así con un poco cabezones y tal pero la verdad es que es muy guay muy guay lástima que no llegó no llegó aquí en Europa bueno no llegó en Occidente se quedó en Japón este juego y la verdad que es un juego que a mí me gustó muchísimo la época me lo pasé muy bien lo pasé muy bien con este muy chulo de los juegos que he estrenado ahí la Nintendo DS porque yo de la Nintendo DS pillaba juegos también de importación muy bien ahí y bueno te enseño alguna cosilla más que tengo por aquí lo que tú quieras te enseño alguna cosilla más aquí como esta maravilla también esto fue también un juego del año pasado R-Type Delta me lo compré el año pasado versión española ahora han sacado el nuevo no sé si lo has visto el Final 3 Worldwide creo que se llama el PS5 es de Nii sí y está se ve muy muy bonito pero es que este también es una maravilla eso sí difícil como una mala cosa o sea es muy difícil son jodidos es muy jodido lo que pasa es que es un juego que de estos juegos así con gráficos 3D que opino que sí que han envejecido bien se ven bonitos a día de hoy sí porque hay ciertos juegos en 3D de esos juegos primigenios que no han envejecido nada bien la verdad hay algunos que los ves y dices uff es mejor quedarte con el recuerdo antaño porque los pruebas hoy en día y dices hostia esto yo no lo recordaba así no no y este pues tiene la juguera clásica que conocemos de la saga pero ahí con el toque así 3D que es una maravilla la verdad está guay muy bien está muy guay la verdad y bueno si quieres que te enseñe alguna cosilla más pues te puedo enseñar alguna cosilla más de hecho te voy a enseñar este último aquí de la Playstation 1 que básicamente este es un juego que cuando venían mis colegas a casa se reían se reían porque decían que era un juego que se veía antiguo anticuado y es el Rapid Reload recarga rápida y es un juego que salió aquí del lanzamiento de la Playstation 1 junto al Toshiden y el Toshiden el Retrazer y todo esto este juego fue de salida de Playstation 1 este fue de los juegos que tuvimos aquí de la primera tira de salida de Playstation 1 aquí en España bueno en Europa y la verdad que el juego pues no vendió bien el juego no vendió bien y básicamente esto es un Gunstar Heroes es un un run and gun de estos frenéticos muy guay bastante difícil no es muy largo y pero bueno es un juego que cuando venían mis colegas a casa me decían quita esto a ver empezaba el 3D y dice esto que es pon el Tekken pon el Ritz Racer claro veían esto y decían es que esto parece antiguo esto ya no se juega esto a mí ya te digo a mí me seguía pareciendo maravilloso como a día de hoy claro y es un juego que bueno tiene sus problemas por ejemplo KGC es un multijugador de dos jugadores no tiene pero es un juego precioso y creo que quien no lo conozca pues que le debe porque más de una vez lo he jugado me han preguntado esto que estás jugando que es que se ve muy bien pero este es el Rapid Relo de Playstation 1 buena joyita es muy bueno la verdad perfecto Raider pues ha enseñado cosas súper interesantes yo destacaría Super Metroid Castlevania y todo lo demás por supuesto y nada lo dejamos por aquí para mí ha sido un placer me lo he pasado genial llevamos ya más de una hora aquí charlando o sea que eso es sinónimo de que hemos estado a gusto y de verdad como digo siempre espero que sea la primera de muchas como digo un placer inmenso haberte tenido haber podido hablar contigo haber podido compartir un ratito nada te dejo un poco que despidas la charla de hoy nada se agradece muchísimo muchísimas gracias por la invitación por haberte acordado de mí y nada espero también que sea la primera de muchas y a ver si algún día también te veo ahí por las calles moradas de la plataforma allí es un día de charla y coleccionismo allí también seguro que sí cuando quieras ahí estaremos cuando quieras estaremos pues Raider nos vemos pronto un abrazo y nos vemos en la Rato Barcelona hasta luego que vaya muy bien chao y hasta aquí el podcast de hoy hasta aquí esta charla con Healer Raider espero que os haya gustado os haya resultado de interés me gustaría que me dejarais vuestras impresiones en la cajita de comentarios y no olvidéis suscribiros y darle a la campanita para no perder los contenidos de Triple Indie nos vemos en el siguiente hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!